Gracias Rodrigo por acompañarnos, un placer saludarte aquí desde Mendoza en Canal 7, un gusto, ¿cómo estás? Hola, buen día, un placer para mí saludarlos desde acá, Santiago de Chile, amaneciendo aquí para contar y tomar contacto con ustedes también de esta situación aquí de la pandemia en nuestro país. Bueno, no te imaginas cómo extrañamos los mendocinos poder cruzar a Chile, porque era un clásico para muchísimos de nuestros, de aquí, de los mendocinos, poder viajar a Chile, vacacionar en Chile y bueno, lamentablemente no se puede. Pese a esto hay que decir, hay que dar una buena noticia, que es que Chile lidera el ranking mundial. Contanos un poco cómo ha sido el proceso de vacunación y cómo es que Chile consiguió tantas vacunas. Sí, el proceso de vacunación ha sido bastante rápido. Esto significa que hay una gran cantidad de personas vacunadas. Por ejemplo, tengo algunas estadísticas que pueden servir para el tema de vacunación, por ejemplo, porque ayer todos los, todos los días o todos los días las autoridades van haciendo un balance de cuántas personas fueron vacunadas. Por ejemplo, ayer en Chile fueron cerca de doscientas veintiséis mil personas las que recibieron la segunda dosis, porque hay vacunas que van por una o dos dosis, dependiendo la cantidad de vacunas y también el laboratorio que se obtuvo. Y también hay cerca de ciento cincuenta, ciento cincuenta y cinco mil personas que se vacunaron ayer con la primera dosis. Entonces, ¿a qué se debe a que hay mucha cantidad de personas? Porque recién cuando estaba el periodo de pandemia comenzando, las autoridades de nuestro país comenzaron a negociar, por decirlo así, con algunas de las farmacéuticas que recién estaban diseñando las vacunas. Entonces, al comenzar con todo ese proceso de negociación, ya después cuando estaban las... Ya lo recuperamos a Rodrigo, pues muy interesante conocer cómo ha sido. Ahí te escuchamos, Rodrigo, ahí estás de vuelta. Se había entrecortado un poquitito, nos venías diciendo que negociaron antes. ¿Y con qué vacunas tienen? ¿Con quiénes negociaron? Actualmente está la vacuna de Pfizer-BioNTech y también está la vacuna Sinovac. Y se está negociando también con AstraZeneca. AstraZeneca debería estar llegando a fines del primer semestre, que son las estadísticas que se mantienen. Y ayer el propio Ministerio de Salud confirmó que se está realizando todo el proceso para que la vacuna de la empresa china-canadiense CanSino llegue a nuestro país. Porque, de hecho, se espera ya que en abril presenten todos los antecedentes al Instituto de Salud Pública durante la primera semana del próximo mes, con el fin de entonces solicitar la autorización. Y de esta manera ya podría estar en nuestro país. La misma vacuna CanSino, por ejemplo, que ha estado realizando algunas pruebas en unidades regionales. Por ejemplo, la Universidad de Frontera, que se encuentra al sur de nuestro país, en la ciudad de Temuco, ya mantiene algunos test, por ejemplo. O también en algunos hospitales aquí de Santiago, de la región metropolitana. Y esta misma vacuna también ha sido usada con voluntarios. Aquí están, por ejemplo, Rusia, China, México y también Argentina. Bien. Sofía Fernández, nuestra compañera, se suma a la charla. Sofía. ¿Cómo estás? Buen día. Te quería consultar porque, si bien es uno de los países que mayor cantidad de vacunas tiene, también el alza de casos ha sido considerable en los últimos días. Y esto ha hecho que se tomen medidas sanitarias, como, por ejemplo, el cierre de gimnasios, casinos. ¿Y cómo es la situación del comercio? Sí, por la misma situación. Hay una alta cantidad de personas que han sido vacunadas, pero ha pasado otra cosa. Que, por ejemplo, venimos saliendo, ya las vacaciones ya para algunos terminaron. Y eso significó que, por ejemplo, muchos expertos se descuidaron algunas medidas, por ejemplo. Claro, algunas medidas. Y eso ha implicado que también hay una alta tasa de contagios. Por ejemplo, ayer las autoridades lo que hicieron fue hacer algunas restricciones. En particular, por ejemplo, la región metropolitana, que mantenía muchas comunas que estaban sin cuarentena los fines de semana, ahora toda la región metropolitana va a estar en cuarentena los fines de semana a partir de este sábado. Esto significa que, por ejemplo, van a haber restricciones también en la prohibición de gimnasios, en casinos, que van a estar en esta etapa, porque se divide por distintas etapas. La etapa número dos, que es la etapa de transición, que significa que hay cuarentena los fines de semana. Y en esa etapa es la que nosotros vamos a entrar a partir de este sábado aquí en la región metropolitana. Y otra cosa también, el toque de queda, que hasta hoy el toque de queda es desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, también se va a adelantar una hora, una hora, bien digo, a las 22 horas. Mirá vos qué detalles, acá nosotros vivimos, te digo, una vida casi normal. Esta es la realidad de nuestros días. Más allá de que el coronavirus sigue presente, acá se mantiene un nivel país de casos de 7.000, 6.000, 8.000 por día. Y sin embargo estamos casi todos abiertos, y se especula con que difícilmente volvamos a una fase 1 como tuvimos en su momento. Sin embargo vos nos contás que en Chile hay restricciones, que no tienen todavía una vida plena. No, nada. Incluso cuando recién se diseñó todo este plan, porque el gobierno le llama plan paso a paso a cuatro etapas. Son cuarentena, la transición, la preparación, que es sin cuarentena los fines de semana, y la transición ya queda un poco más libre, pero por el contexto actual ninguna ciudad más allá de la cuarta etapa, por ejemplo. Estaban todas entre preparación y transición. Y esto porque ha existido un aumento de casos. Por ejemplo, ayer en el último balance que realizó el Ministerio de Salud, fueron cerca de 5.600 los casos nuevos, y en total en Chile esto ya llega a 873.000 casos, con lamentablemente más de 21.000 personas fallecidas. Y son restricciones que se van a ir evaluando semana a semana, por lo menos las restricciones que van a estar aquí en la región metropolitana, se van a mantener hasta marzo. Ese es aproximadamente lo que hace el balance. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Chile? Recordame ese dato, que seguramente vos lo tenés mucho más claro que nosotros. Cerca de 18 millones aproximadamente. Y a partir de eso, a partir de este sábado, como ya por ejemplo muchas comunas van a entrar en transición o en cuarentena, y eso significa que los fines de semana no se puede salir a menos de tener un permiso especial, van a ser cerca de 17 millones de personas las que van a estar en cuarentena en nuestro país. Eso significa que desde el comienzo de la pandemia hasta ahora es la mayor cifra que se tiene en registro. ¿Nunca tuvieron ustedes así como la vida plena? ¿Siempre han tenido restricciones ahí en Chile? Sí, siempre ha existido la restricción. Hubo un periodo en que hubo un poco más de facilidades para estar en la calle, que fue a fines del año pasado, 2020, pero como se aproximaban las fiestas de Navidad, Año Nuevo, la autoridad de lo que hicieron fue mandar a cuarentena, yo recuerdo, un par de semanas a Santiago, o a gran parte de nuestro país. Y ahí después comenzaron a hacer todo lo que es la reapertura de algunos sectores. Rodrigo, te hago una consulta. ¿Cuál es el ánimo social también con respecto a esto? ¿Por qué vienen de un año con lo que te preguntaba Tano? Llevan un año que casi no tienen vía normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo es el ánimo social? Para ser honesto, la gente lo único que quiere es que todo esto termine. Yo creo que todos queremos que esto termine, porque hay mucha preocupación. Otra cosa que se ha dado es que si bien ha habido un aumento en los últimos siete días de cantidad de personas vacunadas, porque hay distintos rankings, por ejemplo, que posicionan a Chile que, por ejemplo, hasta ayer, 10 de marzo, había uno. Ahí se cortó justo. Hay pa' volver, seguramente. Sos 20 populados por cada 100 habitantes. Sí, sí. Esos son los números que lo ponen al tope del mundo, ¿no? Exacto. En los últimos siete días, ahí Chile ha estado liderando la vacunación. Pero según algunos expertos, esto ha generado un poco de confusión, porque la mayoría de las vacunas que nosotros tenemos acá en Chile, que son Pfizer-BioNTech y también Sinovac, tiene que estar lista la segunda dosis y después de dos semanas, después de la segunda dosis, recién podría haber un tipo de inmunidad. Entonces, algunos expertos dicen que se han confiado algunas personas y eso significa entonces que hay conllevado también a un aumento de casos. Y hay mucha preocupación, muchas personas quieren que esto ya termine. Sí, obvio, me imagino. Aquí nosotros por lo menos hemos tenido los últimos meses de una casi normalidad, excepto por la situación de tener presente el tema todo el tiempo. La verdad que nuestra vida ha sido casi absolutamente normal, sin restricciones, no hay límites horarios, posiblemente esto vuelva, pero no ha pasado. Y pienso en los números y son bastante parecidos, excepto en la vacunación. Pero en el resto, en proporción, por cantidad de habitantes y muertos, son bastante parecidos los números de nuestro país y los de ustedes. Pero bueno, cada cual toma su camino a la hora de tomar decisiones. Económicamente, ¿qué se dice allí en Chile? ¿Hay reclamo de los comerciantes? ¿Les ha jugado en contra? Porque acá han sido marchas, marchas y marchas, pidiendo volver a la normalidad de manera casi constante. Situación similar acá, porque al estar muchas personas en cuarentena, algunos se han quedado sin trabajo y se han visto, por ejemplo, la necesidad de salir a trabajar de alguna manera sin tener permiso, por ejemplo, y eso conlleva a que existan protestas o en el sentido en que existan quejas por parte de los propios comerciantes, donde se ha visto también, se ha visto una baja en tema del comercio. Lo mismo, por ejemplo, ahora como se va a entrar en la fase, o algunas comunas van a entrar en fase de transición, que significa cuarentena los fines de semana, se modificó ayer el concepto un poco de transición y cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no. Y entre eso, por ejemplo, el tema de los casinos y también los gimnasios, que no van a poder funcionar. Y ahí también un rubro que se ha visto bastante afectado. La última... Dale, completa, perdón. Sí, y en cuanto al ánimo volviendo a ese tema, hay restricciones, pero también no se respetan mucho. Por ejemplo, si uno va a la calle, pareciera casi todo normal. Claro. Y las fiscalizaciones a veces no dan abasto para que se pueda mantener el control de todo. Es bastante difícil. Lo último, Rodrigo, el tema de escuelas, el tema de colegios, ¿cómo está en Chile? Hay algunos colegios, algunos colegios que están funcionando de manera presencial, hay otros que lo están haciendo de manera virtual, telemática, pero algunos colegios han ido cerrando, porque se han detectado casos de coronavirus al interior de la sala de clase. Claro. Una última pregunta tengo, con esta finalizo de mi parte. Entonces, el colegio de profesores acá en Chile ha hecho y llamado a las autoridades para que se suspendan por un momento lo que son las clases presenciales, las clases para ir al colegio. Correcto. El año pasado, ahí te dejo, Sofía, el año pasado, ¿cómo fue? ¿No tuvieron clases? ¿Lo cerraron directamente? Sí, todos los colegios fueron de manera virtual, todas las clases fueron así. Ese fue un tema también muy importante, porque hay muchas familias que tienen acceso al internet, sin embargo, hay otras que no tienen acceso al internet, y ahí la educación en general ha sido un poco compleja para algunas personas, porque para eso hay que tener soporte, pero por la distinta realidad de algunos no lo tienen. A modo de cierre, Rodrigo, te consulto. ¿Consideran exageradas las medidas sanitarias que toma la política de Chile? Mientras sean medidas para terminar todo esto, encuentro que está bien a modo personal, pero hay algunas personas que, por ejemplo, piensan que deberían ser más exageradas las medidas, como una cuarentena total, por ejemplo. Sin embargo, el tema que yo les comentaba de las fiscalizaciones, para eso es también muy importante, y ante tantas situaciones a veces no se puede mantener una fiscalización como se podría, por ejemplo. Claro, como fue al principio, además, ¿no? Porque hay muchos que ya se revelan, entonces es difícil controlar. Al principio estábamos todos con mucho más miedo y mucho más guardados, casi por voluntad propia. Ahora va cambiando. Rodrigo, te agradecemos este contacto, un gusto haber charlado con vos, y, bueno, quedamos a tu disposición también aquí desde Mendoza. Gracias.